que quieran, hay algo en su adolescencia que no funciona bien y pasa esto, se llama Entranse. Ella tan solo quería tirarse en la cama, subirse a un caballo y mandar todo al diablo, soñar con alondras, bailar en un gran salón. No siempre el viaje era hermoso, a veces veía unos monstruos horribles que hablaban idiomas extraños. Y así despertaba en su habitación. Ella sentía el amor en su imaginación. Ella escuchaba la danza. El viento es terrible, muchachas. Vamos arriba. No podemos estrenar temas. Ella tan solo quería tirarse en la cama, subirse a un caballo y mandar todo al diablo, soñar con alondras, bailar en un gran salón. No siempre el viaje era hermoso, a veces veía unos monstruos horribles que hablaban idiomas extraños. Y así despertaba en su habitación. Ella sentía el amor de una forma distinta en su imaginación. Ella escuchaba en su habitación. Ella escuchaba las voces de dioses perdidos en trance, en trance, en trance, en trance, en trance. Cuando su madre subía por las escaleras, pensaba que un príncipe al lado venía a buscarla y así se abrazaba a su pelucho. Ella no quiere vivir en el mundo real, en el mundo de hoy. Ella tan solo es feliz en los astros divinos. En trance, en trance, en trance, en trance, en trance. Nena, vos siempre durmiendo, tu hermano te espera. Hay que ir a la escuela. No sé por qué cierras los ojos y se hace más lenta tu respiración, tu respiración.